Vivo la vida, un gunter to' los días en navidad Entregue el cuadre ya, tengo la perce ya Estos cabrones, estos son fecas, no les creo na' Yo no les creo na', no les creo na' Muchas de altas me juraron Y de frente todos se viraron Todos me mintieron en vano Pero eso les va a salir caro Yo no les creo na', no les creo na' No les creo na' Na-na-na Yo no les creo na' No les creo na', no les creo na' Na-na-na-na Oye, todos los días son de fiesta repleto de divas Mientras yo viva haciendo ticket con Raul y con D-Vice No les creo na', na-na-na-na No cojo lucha, no discuto Enredarse con un inmaduro es ponerse más bruto Y no venimos a compartir donde tú pisas, cobre el bill En Champagne a mil, la libra dos mil, el palo tres mil Lleviste en Nebula, cuadro de regular, palimos corta Los bausers trabajan para mí adentro y hasta en la corta Tenemos los traficantes, la droga me exportan Una prenda de doscientos mil, ninguno me soportando con to' la sintonía La corta y la valentía los tengo mamando desde que empecé en Freestyle Mania Yo no le creo na', no le creo na', no le creo na', na-na-na Yo no le creo na', no le creo na', no le creo na', na-na-na-na Tu película no creo, ay, don't believe' Tísterito este carajo, tienes cortes, te escribe. No descuide a tu mujer que se pase toqueándome y también me escribe. Y tú eres tan palitoquero que puede que se te olvide. Yo ando con patrones y capos. Ya quise amanzar los guapos y tú lo que eres un pasamapo. Esto es Real G cabrón. No campeamos feca never, feca son su retro leather. Tú no aguantas un cambio, joder. Vivo como un patrón, lucha en mi cinturón. Ferragámoslo el budón, la cloto tienen botón. Suena los violín y van a llorar. No me hablen de palabrear que últimas horas ustedes saben. A quién le intentan cambiar, pero no hay venta. Estoy muy culpa. No les alimitarme y no es mi culpa. Yo vivo como un bichote. Estoy tirado pa' toda la urba. Y ustedes tirando saco ayer la culpa. ¿Qué? Muchas lealtas me juraron. Y de frente todos se viraron. Todos me mintieron en vano. Pero eso les va a salir caro. Con la clona, con la clona, con la clona. Sí. Ah. Tres letras. Verística simpónico. Creo que Mr. Chanti. Yo sigo siendo D-Va. What? Los G-4. El rock, que rock. Dexian. Los G-4, el cabrón. M-music. Na na na.